Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos hacer controles de flujo. Vamos a hacer otra función que haga lo mismo, pero que tenga más funcionalidad. Una función a la cual, además de decirle los dos parámetros A y B, le podemos decir qué tipo de operación queremos realizar. Si una suma o una resta, etcétera. Entonces vamos a llamar a esta función operar A y B y le vamos a decir función A, B, operación. Vamos a usar, por defecto, va a ser la suma, la operación que vamos a utilizar. Vale, si la operación es suma, vale, entonces C va a ser A más B. Ojo, podemos devolver, hacer un return de C o podemos simplemente poner aquí C, vale. Y si no, si la operación no es suma, vamos a devolver un NA. Vale, nota B. Vamos a probar esto. No hace falta que guardemos el notebook. Si pinchamos aquí, se nos va a ejecutar directamente. ¿Veis? Se nos ha ejecutado. Bien, ahora, operar A y B. Damos lo mismo, 5 y 7, 12. ¿Vale? Porque no lo hemos dicho la operación. Si le decimos otro tipo de operación, operación resta, nos devuelve NA. Porque realmente no, porque ha venido por aquí, no es igual a suma. Entonces vamos a NA. Vamos a ver cómo podríamos añadir otra condición. Si la condición es resta. ¿Vale? Esto en algún otro lenguaje de programación, como en Java, podríais decir, pues uso un switch. Bueno, aquí el switch no está tan implementado en R base, está implementado con algunas librerías. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que es el base. Podríamos meter el else aquí y añadir un if a continuación del nuevo, la nueva condición. Y operación igual igual a resta. ¿Vale? Y entonces aquí hacemos A menos B, la resta. ¿Vale? Y entonces ahora podemos volver a ejecutar, operar. A y B, operación resta. Esto nos resta A menos B. 5 menos 7. Menos 2. ¿Vale? Podemos añadir más ejemplos. Ahora vamos a empezar, por ejemplo, la multiplicación. ¿Vale? Pero no vamos a hacer que puedas poner multiplica, multiplicación, todas las palabras que empiecen por multi. ¿Vale? Y pues eso lo hacemos con starts with. Starts with, operación. Y le decimos que todo lo que comience por multi. ¿Vale? Esto nos devolverá true en caso que comience esa cadena de texto por multi, por ejemplo. Starts with. Multiplicación, que sería nuestra variable. ¿Empieza por multi? Sí. Pero si le añadimos aquí xx, ¿empieza por multi? No. ¿Vale? Esto es lo que estamos haciendo. Y vamos a añadir también, pues, la división. Y así ya lo dejamos acabado. Para este ejemplo. A entre B. Igual, que empiece por bit, de división. ¿Vale? Y si no es nada de eso, pues, que nos devuelva un ENA. ¿Vale? Lo ejecutamos. Ojo, aquí, como esto se está ejecutando en la consola, si damos flecha de arriba, lo único que nos hace es enseñarnos las últimas líneas que hemos ejecutado, que nos ha ejecutado por debajo el RStudio. ¿Vale? Entonces, si usamos control R, operar, bueno, operar A y B, le podemos decir 5, 7, operación, multiplica. 7 por 5, 35. Divide. Divida. Da igual lo que pongas. Con que empiece por div, va a dividir. ¿Vale? Aquí tenemos distintos ejemplos de cómo usar nuestra función. ¿Vale? Esperad, el objeto A lo teníamos definido antes. Entonces, vamos a definir A, 5, B, 7. Por ejemplo. ¿Vale? Y aquí nos sale el resultado. La suma de A y B es 12. La resta de A menos B, menos 2, la multiplicación. Bien. Aquí tenemos la función paste0. Hay dos funciones para concatenar caracteres en R. Paste y paste0. ¿Vale? Paste0 sirve para concatenar diferentes textos. ¿Vale? Y también números. ¿Vale? Todo lo que sea. No lo convierte a cadena de texto. Pero nos añade un espacio. ¿Veis? Separador por defecto es un espacio. Son comillas. Esto es lo que nos indica un separador por defecto. Le podríamos decir cualquier otro separador. Pues no, mira, no me pongas comillas. Ponme puntos. Tres puntos suspensivos. Cuatro puntos. ¿Vale? Esto es lo que nos hace. Y luego está paste0, que lo que hace es que el separador no existe. ¿Vale? Nos lo deja todo junto. Paste0 es lo mismo que paste con este separador. ¿Vale? Por aquí lo explica. ¿Vale? De esta forma podemos concatenar textos con el resultado de la operación. La suma de A y B es 12. La respuesta de A menos B es menos 2. La multiplicación, etc. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a ver cómo podríamos hacer con ICELSE. ¿Vale? Una función que existe en R. ¿Vale? Porque existe una función que se llama ICELSE. ¿Vale? Que se puede escribir en una sola línea. Si el test, entonces devuelve sí. Si es cierto esto, el devuelve sí. Y si no, devuelve no. Vamos a hacer una pequeñita función. Que sea suma resta. ¿Vale? Igual, recibir a B. Operación por defecto va a ser suma. Si no le decimos nada. ¿Vale? Y lo mismo. Solo asignamos. Bueno, no hace falta ni siquiera asignarlo a nada. Podemos hacer ICELSE. ¿Vale? Si operación es igual a igual a suma. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos va a devolver? A más B. Y si no, no hace falta poner el S. Si no, pues A menos B. ¿Vale? Esto es lo que podríamos hacer. Y podemos ejecutarlo y comprobarlo aquí. Suma resta. A B. A B. Operación suma. Y operación resta. ¿Vale? Menos 2. Pero, bueno, aquí realmente funcionaría poniendo cualquier cosa. ¿Vale? ¿Por qué no se está devolviendo un valor? Porque esto es una función. ¿Vale? Que devuelve el valor de la suma. Si esta condición es true. Si esta condición es cierta. O la resta. Si esta condición no es cierta. Esto lo devuelve esta función. Y en R cualquier función va a devolver un return. ¿Vale? Va a hacer un return implícito. Con el valor, el resultado de la última acción que se ha ejecutado. ¿Vale? Si la última acción que se ejecutó es este valor, el C, esto equivaldría a un return C. ¿Vale? Si no pongo nada, equivaldría a un return de este valor. Equivalir a esto. ¿Vale? Entonces, para escribir menos líneas, podemos dejarlo así. Esto se puede anidar, evidentemente. Puede decir, no, no, oye, mira, que quiero que sea solo suma o resta. ¿Vale? Pues entonces metemos otro ifelse aquí dentro. Ifelse operación igual, igual a resta. Entonces, A menos B. Y si no, devuelve un NA. Claro, aquí tengo que cerrar esto. Y este otro ya está aquí cerrado. Bueno, entonces, si la operación es suma, devuelve A más B. Si no es suma, comprueba. Si la operación es resta, devuelve A menos B. Si la operación no es resta, devuelve NA. ¿Vale? Y es lo que nos ha pasado aquí. La primera devuelve la suma y la segunda devuelve NA. ¿Vale? Si pusiera aquí resta, si lo ejecutamos aquí nosotros en la línea de comando, si ponemos resta, nos va a devolver la resta. Menos 2. Perfecto. Vale. Vamos a ver los bucles. Bien. Una función. Vamos a crear una función que nos descargue el valor en bolsa de diferentes acciones. ¿Vale? Para ello vamos a instalar el paquete quantMod. ¿Vale? Recordad que si no tenéis el paquete instalado, install packages. Ejecutáis esto, quantMod. Si no, si no lo tuvierais instalado al cargar este notebook, aquí os aparecería, aquí arriba, os aparecería un mensaje de R diciendo, de RStudio, diciendo que hay paquetes que no sean, que no los tenéis instalados. Y simplemente te aparecería un enlace que tú pinchas y por defecto te instalarían los paquetes que te faltan. ¿Vale? Así que ese mensaje lo veríais al principio. Bien. También cargamos la librería quantMod y la cual a su vez nos ha cargado otros paquetes, el XTS y el ZO. Son paquetes relacionados con series temporales. ¿Vale? Y también nos está advirtiendo que las siguientes funciones están enmascaradas por el paquete base. Del paquete base. Es decir, si yo ahora pincho un askDate. ¿Vale? Vemos que hay, lo hemos encontrado en dos paquetes, en el base y en el ZO. ¿Vale? Y realmente lo que nos está diciendo aquí que el askDate que vamos a usar es el del ZO. ¿Veis? Nos lo está diciendo aquí. Es el del paquete ZO. ¿Vale? ¿Vale? Que quisiéramos usar el del base. Base dos puntos. ¿Vale? Con base dos puntos asDate. Usamos la función del paquete base. Si no, pues como es el paquete este que hemos usado, es el paquete ZO el que hemos cargado. Nos va a sobreescribir esta definición y nos va a tirar por el paquete, por la versión del paquete de ZO. ¿Vale? Y si quiero ver realmente el paquete de ZO, pues me sale esto. ¿Vale? Realmente cuando uno sobreescribe a otro, hay que tener cuidado, pero no suelen ser funcionalidades similares. ¿Vale? Hay que tener cuidadillo con eso, pero bueno, suelen ser funcionalidades similares, bastante similares. ¿Vale? Vamos a usar este paquete. Bien. Imaginad que queremos sacar solo los datos de una empresa. ¿Vale? Por ejemplo, para la fecha de inicio, start le ponemos. ¿Vale? Y vamos a empezar por una fecha, date, las date. ¿Vale? 2020.01.01. ¿Vale? Esto nos genera un formato fecha. ¿Vale? Esto nos va a coger el del paquete ZO, pero bueno, el del paquete base sería equivalente a la sintaxis. ¿Vale? Y una de las funciones que nos ha exportado este quantMod es getSymbols. ¿Vale? Que si le pasamos un símbolo o un ticker de una acción, pues se lo descarga y nos lo guarda en una variable. ¿Vale? Vamos a guardar el de Tesla, por ejemplo, getSymbols. ¿Vale? Le ponemos el ticket. La fuente, la fuente le decimos que lo coja de Yahoo, lo puede coger de Yahoo o lo puede coger de Google, ¿vale? Yahoo Finance o de Google Finance. Pero bueno, Yahoo Finance parece que va mejor que Google, aunque bueno. From de la fecha de inicio hasta hoy. Y luego el auto-async es para que nos lo asigne a una variable que hemos puesto en lugar de que lo asigne de forma dinámica. ¿Vale? Es más, un poquito más, menos lioso. ¿Vale? Y si hacemos un head para ver el contenido, ¿vale? Pues ahí está. Y si hacemos un head para ver el contenido, ¿vale?